Buenos días, hoy todavía vengo con el crew. Miren. Oigan, les quiero presentar a un amigo. Ven. Mira, ven, ya te vieron de todas formas todos. Es que le da pena ahorita, pero luego les voy a enseñar unos videos del karaoke de anoche. Es un naz del pandero, lo tiene todo. Ya lo llaman el opa mexicano. Sí, es el opa mexicano, así le vamos a decir solamente, no les voy a decir su nombre. Muy pronto en su canal. Sí. ¿Verdad? Dice que sí, por favor. Pues nada, ayer ya no pudimos terminar el video porque se me acabó la batería. Pero ahorita tenemos un teplo muy padre que se llama Bongunza y está aquí en Angnam, justo enfrente o a un ladito de Coex. Aquí viene Sofi en representación de México. De México, K-Pop Sarang, I love you forever. Y Jessi en representación de este Gundam Café. Sí, 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 sí. Y pues los de los dos de allá de enfrente vienen, pues reprensé tan muy bien, pero no sé solos, ¿no? Básicamente. Te atravesaste en la foto brilló. ¿Qué? Bueno, yo no puedo tomar fotos y te voy a hacer. Ahorita. Ya ven y saluda. Di hola. Hola. Ah, está bien. ¿Qué? Bueno, yo no puedo tomar fotos y te voy a hacer. Ahorita. Hola. Hola. ¿Qué? Bueno, yo no puedo tomar fotos y te voy a hacer. ¡No quiero tomar fotos. Aquí tienes registras de las fotos que están bonitas. Quizzar? Bueno, ya te voy a hacer. ¡No quiero tomar fotos y te voy a hacer. ¡No puedo tomar fotos. Ya nos encontraremos una parte. ¡Vamos! 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 Vean, este boda está impresionante Si no se acuerdan, Diana y yo venimos a este templo muchas veces Y es un templo que nos gusta mucho es un templo que tiene mucho significado para las dos y para mí tiene extra significado porque yo en la primera vez que vine a este templo pedí varias cositas y así y siempre me quedé, bueno me quedé con las ganas de traer a mi mamá a este templo entonces siempre que tengo la oportunidad de venir la verdad es que la tomo y vengo y pues es como si la trajera, así es que pues sí, para mí es muy importante este lugar me gusta mucho y me gusta mucho traer a la gente porque yo sé que a todas las personas que traigo siempre les gusta mucho el templo, entonces además, miren, mi tatuaje salió de aquí es que se los enseño en cámara pero la verdad es que no se ve tan increíble como en persona porque es muy alto, entonces como que impone y como un dato así random si vieron la novela de Yiming Ho donde él regresa del pasado y él sale por aquí él sale por aquí y no sabe dónde está y se cruza y va a COEX que es el centro comercial que está allá y además a todos los fotógrafos que bueno, toda la gente que le gusta la fotografía este templo es como increíble, les gusta mucho y es muy padre para fotografiar entonces, sí, a mí me gusta mucho este templo y lo disfruto demasiado, es mi templo favorito en todo Corea ahorita ya nos vamos a ir porque yo tengo una reunión este, aquí cerquita en unas oficinas y si no se me va a hacer tarde, entonces a ellos los voy a dejar que sigan paseando yo voy a ir a mi reunión, así es que nos vemos este templo está muy cerca de nuestra construcción y yo nunca he ido a ir a mi reunión yo no he así que definitivamente voy a ir a ver así que esto es nuestra casa y todas las cosas que están aquí y estos son los objetos para... ahora estos son para los creadores de la creación Esa es la salsa que usan para el ramen picante ¿Qué es esto? ¿Almond? ¿Puedes leer el korean? Sí ¡Oh, eso es genial! Y también, ojimu ¡Oh, yo! Tengo mis amigos probarlo y no me gustan ¡Sweet! ¡Oh, bueno! Reunión número uno del día terminada Como pueden ver Porque grabé poquito Vine al edificio de la Network Con la que está nuestro canal Y pues hablamos un poco de lo que va a ser el futuro del canal Y cosas así Y de que queremos ir a conciertos y música y etcétera Así es que Así es que eso fue lo que pasó Wow, esta muchacha trae un vestido muy padre Ahí viene, se las voy a enseñar Pues sí, estuvo bien La verdad es que Esperemos que podamos Trabajar algunas cosillas padres Y pues ya Voy a ver a Mis amigos que están aquí En el edificio de SEM Que está en En el COEX Que ya los hemos traído Así es que Si no lo han visto Les voy a dejar el link aquí abajito Miren, es este edificio Ahorita si mis amigos ya entraron Igual y paso y les doy un tour súper rápido ¡Gracias! ¿Por qué agarras mi divina? ¿Por qué agarras mi divina? Yo le doy la silencio Sí, es cierto, ayer yo te meto ahí y dijo A mí también ya se me atojó esa Yo le he dado todas sus ideas Yo voy caminando y le digo No, yo estoy hablando de mi foto Sí, que te dije que estaba yo tomando Y no dijiste, ya se me atojó la misma Ah, eso sí Sí, eso sí es cierto Estamos en Jamshiel Y venimos a la Torre del Lote Y ya la vamos a ver Y creo que nos vamos a ir Adiós, bye No, yo voy a ir a Gangnam Bueno, todos vamos a ir a Gangnam Y yo voy a ver a Kuni Porque vamos a ir al karaoke Ya estamos viejitas ¿Vas a ir al karaoke? Sí, vas a ir Sofi sí va a ir al karaoke Y promete quedarse despierta esta vez No como ayer Exacto Sí Karaoke El zafa Tú El zafa El zafa Tú vas a ir al karaoke El zafa Sofi, Kuni y yo vamos a ir al karaoke Yo estoy viejita y ya Pero es que vamos a ir solo al karaoke No vamos a tomar ni nada O sea Lo de ayer fue un día especial Porque ellos querían tomar Pero yo siempre que voy No tomo nada ¿Nada? ¿Referes con nada? No Solo voy a gritar Solo voy a gritar Así, bye Miren aquí hay muchos pororos Y una instalación muy padre ahí Pororo y yo Pororo y yo Sofi, Pororo y yo Saquen su screenshot Ay, pororo los bebés Les voy a dar un 360 de aquí El niño se quedó viendo Y luego se detuvo El niño se le queda viendo La cámara y me volteó Y se oculta Les voy a enseñar Y ahorita no sentarse Yo creo ¿Que no? Sí, que no te subas La tristeza total Cuando veníamos a subirnos A los patos gigantes Y dice que no ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Todos nos abandonaron. ¡Shh! ¡I can't speak! ¡Susso! ¡I can't speak! ¡I can't speak! ¡I can't speak! ¡I can't speak! Todos nos abandonaron. Esa. Ese señor es desconocido. No viene con nosotros, no creas. Pero ya todos se fueron al hotel, ¿verdad? Sí, nos abandonaron. Y tenemos el interés. Sí. ¡I can't speak! 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 Y nosotros nos vamos a ir al Norema, al karaoke. Con Kuni. Con Kuni Oni. Y ya. Ellos se van a perder la diversión. Sí. Ya vamos un poco tarde, pero... Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Y así es para de regreso a la otra. Cuando se dieron cuenta que no tenían el internet Ellos cuando se dieron cuenta que no hay internet La verdad no fue nuestra intención Saludos Nos vemos en Ganga Bye Ya aquí nos vamos a encontrar A Kuni Onir Mira un Taizun Qué buena luz del Taizun Disculpenla, le gustan todos los coreanos a ella Los de todos, casi todos Avísame si la ves Kuni, 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 Kuni ¿Le llamo? Vamos a ver el de ese de Ganga ¿Qué tal que se bajan aquí? Mira si no te gustan yo, pero... Ay no, no es coreano Sí, yo, ay no es coreano Es japonés se le ven, se le ven y se le huele Se le huele ¿No es esa? A ver, grítale No, es el cabello corto Kuni Kuni Muy sonriendo Vamos a llamarle a Kuni Onir ¿Cómo le dices Kuni? Kuni Onir ¿Onir? Con un Turnista ¿Onir? Onir 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 En la Once, en la Once Cuando Bean ¿Dónde estás? Es que pasamos a la rosa y no estabas. Ay, estamos molados. Señoras y señores. ¿Qué? No, esto que es bueno. ¿Cómo? Estábamos en la parada y no te vimos. Estábamos en la parada y no te vimos. Oye, no, 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 en serio. ¿Sí? ¿Sabes dónde estoy? Enfrente de donde está el de este de Gangnam Style. ¿Qué? ¿Eh? Te esperamos en el Gangnam Style. ¡Hasta arriba! Ganando. ¡Uy, tacos en la tele! ¡Corre! ¿Te parece Andrés? Miren, encontramos esto del Gangnam Style. Baila ahí, Sofía, baila. No sé bailar. ¡Qué oso! ¡Qué oso! Es que nos perdimos de Kuni Onir. Y el otro compa ahí. Hola, ¿les puedo ayudar? ¿Quieren una cerveza? ¿Tú mayores de edad? ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres una cerveza? Ya encontramos a Kuni Onir que no se ve porque no se ve, no está enfocando. Ah, sí. La señorita de la iglesia. Hoy viene de guía de turistas. Mira otro sopa. Miren a los sopas allá. ¡Ay, perdón! ¡Ay, creo que sí me vieron! Sí. ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, es por ahí, creo. Por ahí, por ahí. ¿Así? ¿Te gustó? Ahí dice Nore. ¿Nore dónde? Ahí. ¡Enfrente! ¡Ah! Sí, ya vi. Ahí mero... ¡Hul! 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 ¡Hul, hul, hul! ¡Ahí hay que comer foo! ¿For you or for me? ¿For you for me? ¿For you for me? ¿For you for me? Ahí hay un instituto de español. ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Feliz! ¡Hola! ¡Obsébora! Nore. ¡Cienco! Ahí hay uno, ¿también es de señores? ¿Quieren? Sí, ¿verdad? ¿Es de señores? No, 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 no es. Porque si hay un norebang, si en yin, tú sabes que es yin. Sí. En yin, si hay como corazón, eso significa que hay mujeres y hombres. ¡Qué sucio! ¿Mampai chop? ¿18? Sí. Miren, venimos otra vez a norebang. Ayer no grabamos porque se me acabó la batería. ¡Y tienen tele chiquitas! ¡Wow! ¡ knowing! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!